Tele 11 presenta Área Grande Esta noche en Área Grande Comunicaciones hace oficial Alejandro Prieto deja de ser parte de la institución Crema. Comunicaciones también anuncia la venta de boletos para el partido de repesca hacia la liga de campeones de la CONCACAF contra el Zapriza de Costa Rica. Municipal entra en la recta final de su preparación de cara al partido del próximo sábado frente al Deportivo Misco César Calderón y Figo Montaño tuvieron palabras antes del duelo contra los chicharroneros Los de Misco llegan en el puesto número 8 para intentar sumar puntos en el estadio del Trébol frente al equipo Escarlata El Deportivo Zacapa y Guastatoya inauguran la jornada número 12 del campeonato este viernes por la noche en el David Ordóñez Bardales Marquense se prepara para recibir la visita de Xelajú Mario Camposeco en el debut del técnico argentino Mauricio Tapia En el fútbol internacional Thomas Tuchel ha sido oficialmente presentado como el nuevo técnico de Inglaterra Luis Enrique renovó con el París Saint Germain su continuidad hasta el 2026 y la deuda por fichajes del FC Barcelona asciende a 147 millones de euros Con esto y con mucho más iniciamos Área Grande Qué gusto como siempre una muy buena noche bienvenidos a Área Grande saludo a Walter Gómez Walter cómo le va qué gusto Igualmente Pedro cómo estás buenas noches Milton cómo te va amigos bienvenidos listos para comentar lo que nos ha dejado en las noticias deportivas este día comunicaciones ya empieza a reestructurarse con su nuevo técnico vamos a platicar al respecto y también de algunos otros detalles en torno a los partidos que se juegan el fin de semana Milton cómo está le saludo y también iniciamos qué tal Pedro buenas noches qué tal don Walter un gusto iniciamos de una vez con la información y empezamos a hablar de comunicaciones ayer por la mañana presentaron a Ronald González esto que pasa no es decisión de él ya la junta directiva lo explicaba su presidente ya le dan gracias ya dan de baja a un futbolista extranjero y fue de esta forma muchas gracias Alejandro Prieto su último partido con el club crema fue los minutos que pudo jugar contra Xelajú comunicaciones informa que el jugador Alejandro Prieto deja de formar parte de la institución el club le desea lo mejor en lo personal y principalmente muchos éxitos en su carrera profesional la verdad es que es el primer cambio están sucediendo cosas que pocas veces vemos en clubes como municipal o comunicaciones salidas de técnicos y de jugadores a mitad de un torneo y esto esto es lo último de Matías Prieto en su aventura en Guatemala con comunicaciones 28 minutos esta falta sobre raivía que le costó la expulsión al jugador de comunicaciones decía ayer su presidente y lo explicaba muy bien Juan García que el libro de pases para el fútbol de Guatemala se cerró el 22 de septiembre entonces es complicado contratar algún jugador para venir tendría que tener un jugador cero ligamen con cualquier club del mundo para poder vincularse a algún club guatemalteco porque el mercado ya cerró entonces tendría que ser un jugador que esté libre sí que esté desempleado exacto esa es la palabra correcta que esté desempleado claro que es básicamente lo único que se permite ya cuando se cierran los libros de pases que el futbolista esté desempleado se protege esa parte el derecho al trabajo y por eso tendría opción pero pues es muy complicado tal y como lo mencionaba Juancho García ahora Pedro eso te iba a preguntar tu opinión sí yo creo que ya es complicado pero si por ahí hay alguna opción y tiene las condiciones para ir a comunicaciones a lo mejor hay posibilidad bueno también vale la pena decir y resalto Sandy lo anticipó aquí muchos días de antelación que Prieto dejaría las filas de comunicaciones y bueno lo que resta decir es que los salvos con Ronald esperan muchas cosas la salida de Prieto pues de alguna forma ya la esperábamos pero aquí viene el tema de Ronald González hoy precisamente intercambiaba por ahí algún tipo de palabras con Ronald y hablábamos de esto verdad de esta nueva aventura y le digo tu último partido que dirigiste fue ante Malacateco y me dice cómo olvidar esos tres goles está consciente de cada cosa no pierde detalle Ronald y creo que le va a caer muy bien estos días a comunicaciones ya de la mano del técnico costarricense por supuesto porque son días que tiene que aprovechar para incluirse más a la idea de lo que quiere hacer Ronald González su próximo rival va a ser el deportivo Zapriza en esa serie de ida y vuelta camino a la liga de campeones de la CONCACAF de hecho comunicaciones ha anunciado la venta de boletos para este repechaje de ida que es el próximo miércoles a las 20 horas en el estadio de los eventos progresos los niños entran totalmente gratis a excepción de la localidad del palco si este partido decisivo para el equipo de comunicaciones por eso el hecho de no jugar este fin de semana de enfocarse plenamente para ese partido el próximo miércoles y esto es bueno Pedro porque le permitirá a Ronald justamente el adaptarse al equipo el aprovechar estos días para tener los entrenamientos y preparar ese partido bueno hay una ventaja en el caso de tener a Ronald de cara al juego ante el deportivo Zapriza Walter Milton y amigos y es que él viene precisamente del fútbol tico entiendo que tenía una nueva etapa en su carrera que era de ser analista pero estaba consumiendo fútbol tico claro el de eso sabe conoce a Zapriza de la ala zeta de hecho fue candidato ahora que Zapriza se quedó sin él y quieres saber algo Zapriza si juega esta fecha de fin de semana jugó hoy acaba de perder 2 a 0 contra guanacasteca si es a lo que yo voy fíjate que hay opciones y lo decía muy bien ayer Ronald porque Ronald dijo los dos equipos vienen con un presente muy similar correcto comunicaciones venía con algunos resultados que no le no le estaban acompañando por eso el cambio de técnico y también decía claramente lo del deportivo Zapriza que Zapriza venía con eso también de cambio de técnico de no tener un equipo regular de una cosecha de resultados nada buenos así que digamos que los dos coinciden en que no están en su en su momento normal pero uno de los dos tiene que tomar ventaja no sé fíjese que aquí entiendo que cerrar de visitante siempre es más complejo en una llave a dos partidos pero tomando en cuenta cómo está Zapriza y cómo viene Zapriza y que comunicaciones puede reinventarse con Ronald no sé si esto en realidad el mal momento de Zapriza y que jueguen ya la otra semana le puede beneficiar a comunicaciones por supuesto verdad o sea yo entiendo que cerrar de visitante siempre te lleva a condiciones diferentes muchas veces vas limitado en ese sentido pero como está hoy el conjunto morado es bueno enfrentarlo ya claro esperando que no levante por supuesto para para el propio beneficio de comunicaciones pero si son dos clubes que que van en similitud de situaciones y que ambos presionados por la similitud claro y que para mí creo que ambos Milton porque justamente el tener circunstancias parecidas en su liga el estar peleando en un repechaje por permanecer en el torneo internacional creo que presiona a los dos equipos además hablamos de uno de los grandes del fútbol guatemalteco como comunicaciones uno de los grandes del fútbol costarricense como el equipo de Zapriza yo creo que la presión es es muy similar incluso para los dos equipos y hay preguntas que saltan Milton y Walter amigos y es si cambiará de alguna forma lo que hemos observado de comunicaciones en su parado táctico si hay algún cambio una modificación específica desde la línea defensiva al decir esto yo no quiero mencionar que Ronald es un técnico que es ultra defensivo no 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 me vaya a malinterpretar con lo que diré estoy hablando de que Ronald fue un defensa central alguien que sobre el sistema táctico defensivo sabemos que tiene enormes condiciones sabe a lo a lo que juega defensivamente hablando aquí es mi interrogante la primera si habrá variantes y comunicaciones dejará esa línea de cuatro si jugará con tres en el fondo y dos carrileros si jugará con un volante central y dos interiores si lo hará con dos volantes centrales un media punta y dos extremos pero creo que la pregunta básica Milton es si hará cambio defensivo de esa línea de cuatro a jugar como ya explicaba con una línea de tres y dos carrileros y si jugará con un volante central y con interiores o con dos volantes centrales yo creo que ahí es donde veremos y cambia esa estructura que comunicaciones venía manejando con el profe Willy incluso si jugará con dos delanteros imagínate y si si puede darse puede darse al final al final al final es libreto totalmente nuevo claro verdad libreto totalmente mantendrá la idea que comunicaciones trabaja defensivamente hablando y ahora yo les pregunto ustedes quién podrá adaptarse más rápido a la idea de juego porque que se llevan de diferencia tres días entre esa prisa y comunicaciones estrenando técnico la diferencia es que esa prisa si ya jugó un partido pero no le fue bien no le fue bien pero ya jugó comunicaciones no ha jugado pero ronda los conoce más por poner un ejemplo si 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 vamos a ese análisis de que llega ronda la comunicaciones con el objetivo principal porque es el que viene ya de inmediato que está ahí a la vuelta de la esquina que es clasificarse al torneo grande de clubes de la concacaf entendería que eso que hoy comunicaciones cuente con ronald es una ventaja porque conoce a esa prisa yo creo que los dos llegan en igual de condiciones ya en el campo es que puedes traer malos resultados pero estás jugando la clasificación al torneo de la concacaf para mí los dos tienen presión esa prisa porque tiene que estar ahí por obligación y comunicaciones también porque lo ha hecho de forma habitual si hay un club de liga nacional que regularmente está en el torneo grande de clubes de concacaf es comunicaciones así que si alguien viene me dice no pero esa prisa creo que tiene más presión yo creo que los dos están parejos comunicaciones ha demostrado que es regularmente visitante en ese torneo de la concacaf el grande de clubes entonces yo creo que los dos tienen la misma presión yo si no pienso que sea uno ni el otro para mí los dos tienen la misma presión y creo que hay un aspecto que para mí lo voy a resaltar nuevamente y es el tema del tiempo creo que le cae bien a comunicaciones el hecho de no jugar este fin de semana y aprovechar estos días para preparar ese partido del próximo miércoles no es lo mismo el hecho de que apenas ayer fue presentado que ayer tuvo el primer contacto o ya jueves un par de días para preparar un juego de fin de semana no sabes el resultado te puede terminar afectando creo que el hecho de haberle dado este tiempo que lo va a aprovechar seguramente a ronal va a ser bueno de cara a ese primer partido frente al equipo de esa prisa y te digo que la verdad fue una suerte del calendario que los dos consideran en esta fecha para que los dos pudieran ponerse de acuerdo de una manera más sencilla y poder programar es correcto porque ni un libreto lo hubiera detallado también verdad los dos equipos aún con posibilidad uno de seguir hasta donde lo permita su fútbol en la copa centroamericana y otro a dos partidos para llegar al torneo de clubes de campeones de la concacafe entonces claramente está que sí coinciden y eso es bueno para los dos pensando antiguo y comunicaciones nada más en en el torneo de la región bueno y dejamos a comunicaciones por un momento y hablemos ahora de municipal los rojos vuelven a la actividad este sábado vuelven a el estadio del trébol va a ser para mí uno de los partidos más atractivos de la fecha se reedita la final del torneo anterior misco visita a municipal en el estado de tránsito si sin duda alguna va a ser un partido con la diferencia walter que misco no es el mismo no es el pasado claro ahí hay una desventaja enorme municipal para mí llega mejor si además se mira los números de municipal los rojos con dos partidos menos están a un punto del primer lugar de la tabla que es el equipo de chelajú mario campos y municipal descansado descansado con una buena racha con sus goleadores en vena porque ya apareció el plato martínez pero crees que cuando venís con buena racha es mejor descansar o seguir no yo recordaste lo que decía aquí sebastián dini cuando lo tuvimos aquí me cortan exactamente el mismo decía cuando venían buena racha me cortan pero también cortaron una mala racha y pudo reinventarse dini y salió campeón en el torneo anterior que fue justo en un parón de selección ese dorado desde abril si exactamente para sebastián dini y es que justamente municipal después de aquel clásico allá en los estados unidos y ese fue el punto de partida para los rojos lo ganan luego vienen acá y juegan en condición de local ganan el partido luego sea que ha goleado frente al equipo primero fue antigua luego la goleada contra zacapa y así ha venido municipal luego lo sucedió en el clásico ya acá en la capital los rojos tienen una buena racha lo único malo de cara a este partido en la cantidad de lesionados milton ayer los detallaba sandy son varias bajas las que están confirmadas lo del flaco martínez creo que puede tener algunos minutos seguramente no va a ser como titular pero sí puede tener minutos en el compromiso pero al tan está pero aún con esas bajas bueno a pesar de eso es favorito es favorito está de local para mí a pesar de las bajas yo sigo creyendo que municipal tiene argumentos de sobra para poder sacar el juego sin restarle mérito a un deportivo misco que insisto no es el mismo del torneo anterior ese ese equipo de misco que llegó a la final como cambia nuestro fútbol en ese sentido ahora como municipal es más regular municipal llega a la final la gana y se mantiene todavía municipal se mantiene como está ahora sin embargo está invicto está invicto claro a eso voy en el caso de miscos y un cambio rotundo un mal inicio de la apertura queriendo levantar por momentos rachas buenas de pronto se comprometen para mí si tiene algún algún detalle todavía de la final por lo reciente pero creo que la realidad pero realidad es totalmente distinto bueno tan claro como lo marca la tabla de posiciones municipales decía 19 puntos es tercero un punto lo separa de chela y chinabajur hueue que son los primeros puestos pero municipal con nueve partidos estos dos que les mencionaba chela y chinabajur con 11 mientras que misco lo que ya decía pero es octavos en este momento hoy estaría clasificado en el límite en el límite hoy tomando el último boleto municipal va va en levantón y creo que si van de esta manera los escarlatas pues para mí son aspirantes para estar en la final de este torneo apertura de la liga nacional y municipal lo que tiene que hacer es ser más regular en en asistir a la final y ganarlo obviamente yo creo que municipal está puliendo detalles volvió a ser campeón milton si uno pensaría a ver quieren repetir estar en la final pero también pulir el tema internacional que ahí es donde han quedado en deuda si estoy estoy muy de acuerdo y saben que me llama la atención de municipal que en este torneo se ha ido viendo como bien decía pedro creo que la palabra es la correcta puliendo muchas cosas y creo que puliendo jugadores que empezaban a tener minutos los juveniles y que por ejemplo hoy los ve ya consolidados como por ejemplo rudy rudy muñoz que me parece a mí que es que es una de las sensaciones del campeonato y sólo quería agregar algo de lo que de lo que ponía walter sobre la mesa en condición de visitante misco sólo tiene cuatro puntos en en tres partidos disputados o sea creo que le va más o menos pero municipal también es uno de los mejores locales les hago una pregunta relacionado a eso a ver fíjate el los resultados no son del todo buenos en condición de visitante lo que te entiendo ahora lo que pasa es que de nueve tiene cuatro sí misco misco que le ganó a malacateco de visita y empató con chinabajú el huevo que ha sido sus resultados mejores únicos fuera del santo domingo guzmán ustedes creen yo sé que los calendarios cada vez están más complejos hay copas centroamericana están las eliminatorias mundialistas hubo liga de las naciones el otro año va a ser muy cargado también yo les digo honestamente creo que estamos lejos de que los torneos cortos regresen a 22 jornadas en la fase de clasificación principalmente porque el otro año es año de eliminatoria mundialista claro yo sí veo muy complicado que regresemos a los torneos de 22 jornadas en la fase de clasificación lo que pasa es que ya no hay días para reprogramar habría una posibilidad si empieza antes el torneo pero está para la primera semana de febrero creo entiendo si no bueno este ya no cambia para este ya no cambia yo hablo más para la próxima campaña iniciando la apertura 2020 el 2025 2026 porque a ver ahí uno pensaría y si empiezan antes digamos no tanto a finales de julio sino ya en la primera quincena de julio te diría que probablemente de tiempo de jugar 22 jornadas pero como hay eliminatoria y hay torneos y mira que esto de la copa centroamericana viene y de inmediato ya en un abrir y cerrar de ojos empieza la otra yo veo muy difícil que se regrese el formato de 22 jornadas en fase de clasificación con 16 nos vamos a quedar un buen tiempo yo creo lo mismo lo que creo que sería importante y es que en la asamblea lleven alguna propuesta de que ya no pasen 8 que pasen 6 no va a pasar te recordas que lo tocaron en esta asamblea sí y no de ninguna forma la idea quedó ahí nomás y siguen con los 8 porque ahí son de algunos equipos milton que muy probablemente sus ingresos se ven limitados de público ahí ya cuando llegan a pase final recuperan sí 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 acá tiene que ver mucho la parte económica que sé que se sacrifica lo deportivo clasificando 8 de un torneo de de 12 equipos pero pero la parte económica es fundamental y y es ahí donde tienen mayor entrada de aficionados yo yo comprendo eso de verdad que lo entiendo pero yo yo quisiera que fueran solo 6 para levantar nuestro nivel verdad pues como era antes como era antes pues sí como como creo que debe ser en costa rica en algún momento 4 verdad sí que era era más cerrado todo 4 y de una vez como que depuradas y demás sí pero veo difícil milton que se regrese a 6 clasificados a la a la fase final seguirán con 8 escuchemos de municipal a césar calderón el lateral del equipo escarlata que se refiere al reinicio del campeonato y al partido que tienen a la vuelta de la esquina sí tratamos de aprovechar creo que el cuerpo técnico a subir las cargas sabemos que al no tener partido el fin de semana podemos terminar la semana cansados ellos pueden aprovechar ese momento para para enfocarnos en lo físico en algo que nos haga falta y pues creo que se aprovechó de buena manera sí seguro sabemos que de lo que son capaces por algo llegaron a la final el torneo pasado y pues nosotros de igual manera como nos preparamos para una final nos vamos a preparar para este partido es una motivación una satisfacción el poder estar ahí arriba sabemos que no estamos hoy en día en el primer lugar pero también somos conscientes que tenemos dos partidos menos de los que están ahí arriba y pues trataremos de aprovechar esos dos partidos para ponernos en el primer lugar que es donde queremos estar contentos de ya tener al grupo completo se siente un ambiente bonito tenerlos de vuelta y pues ya ahí sí que casi terminando la semana ya preparándonos de la mejor manera para poder quedarnos con los tres puntos aquí en casa bueno seguimos escuchando los protagonistas del lado de municipal el fijo montaño es otro de los jugadores que ha tenido regularidad en el plantel del profesor sebastián viní él habla al respecto de este partido que se tiene el próximo sábado tres de la tarde por cierto en el estadio del trébol y platica en torno a que es una obligación para municipal el sumar tres puntos por líneas la verdad que hemos ido mejorando gracias a dios este hemos también vino con gente que está leccionada entonces nada la verdad que que siempre atentos a lo que puede pasar el día sábado este y nada siempre trabajando de la mejor manera para poder juntar el partido que es contra misko es un buen siempre. Siempre poder dar lo mejor para que el equipo pueda jugar bien y tener unos mejores resultados siempre. La verdad que es un partido que tenemos que ganar sí o sí porque estamos de local. Entonces, dar lo mejor de nosotros, claro, que México es un gran rival, que pues es el subcampeón, entonces hay que dar lo mejor de nosotros. Esforzarnos para que el resultado sea positivo y pueda ganar acá en casa. Los equipos se preparan para llegar de la mejor manera, entonces nosotros venimos trabajando de la mejor manera, yo creo que también ellos, entonces va a ser un buen partido para ambos, esperamos nosotros poder ganarlo y que el victor sí quede acá en casa. Bueno, y ahí está, con aplausos el deportivo Misco preparándose para enfrentarse contra Municipal. Misco llega a empatar en su último compromiso, lo hicieron uno a uno contra Guastatoya, antes le habían ganado a Comunicaciones, antes habían empatado a tres con Shinabajul y antes le habían ganado a Shela, o sea, es una montaña rusa de resultados, pero ha sacado puntos afuera y eso lo hace bien. El tema es que, se recuerdan ustedes que sacaba puntos de visita, pero de lo que le costaba, a la inversa de lo que fue el torneo anterior. Sí, sí. ¿Ustedes creen que Misco todavía lleva parte de ese juego de la final? No, no, no. ¿Verdad? Ni tampoco... Ya no está Roque Caballero ni Estafariña. No hay quienes incendiaron la final del lado de Misco. No están los que se sacan chistas, o sea... Exactamente. Que era algo reiterativo entre ellos. Por supuesto, entiendo eso. Yo considero que va a ser un juego, ojalá y abierto, con goles, si querés, peleado futbolísticamente, pero quisiera equivocarme en lo que diré, pero va a ser un juego de liga, como tal, ¿verdad? De pase de clasificación. ¿Te parece, Pedro? Por eso les preguntaba. Enredado, con pocas opciones. Enredado, sí. Porque si Misco llevara ese juego de la final y trajera algo de eso para el partido del sábado, si te digo, bueno, ahí puede ser diferente, pero si Misco viene como ha sido su torneo, va a ser un juego enredado, muy probablemente tradicional de lo que vemos en una fase de clasificación. ¿Y por qué digo esto cuando pertenece a una fase de clasificación? Porque los dos fueron finalistas del torneo pasado, recientemente. Ni siquiera se han cumplido seis meses de eso. Entonces, uno entendería, bueno, si está tan reciente una final, encenderla futbolísticamente hablando, que fuera peleada, como dije hace un momento, en el campo, pero si eso ya para alguno de los dos equipos se olvidó, vamos a ver un enfrentamiento muy distinto. Yo quisiera que no fuera así, que la verdad... Yo quisiera que fuera un juego de goles. Exactamente, que trajera todavía un poquito de cenizas de la final, que tuviera un poquito de humo por ahí. Lo que está claro es que son dos equipos que se enfrentan, que lo decíamos, Municipal está en racha, una racha positiva, mientras que Misco también ha empezado una racha importante en sus últimos cinco partidos, que Misco es de los equipos que menos han jugado en el torneo, pero en sus últimos cinco partidos Misco ha sumado once puntos de los doce que tiene, y eso es importante porque viene de victorias ante comunicaciones, que entiendo fue en el Santo Domingo de Guzmán, viene de un empate en la última jornada, pero es un equipo que ya son cinco partidos sin perder y que no va a querer cortar esa racha, y enfrenta a un municipal que sabemos que en el Trébol se hace un equipo muy fuerte, así que yo sí creo que puede, ojalá que sea un partido distinto el que tengamos el próximo sábado. Yo espero un partido intenso, que no vaya a ser friccionado, ojalá que el arbitraje esté a la altura, que no sea tan enredado y tan trabado, aunque pareciera. Pero tenés razón, no hay que confundir lo intenso con lo malintencionado. Totalmente de acuerdo. Exacto, porque esa es otra cosa. Bueno, municipal entonces el próximo sábado, a partir de las 15 horas. Por Teleonce. Frente del Deportivo Misco, por Teleonce. No se lo vayan a perder. Hay Walter Walter que cortaron su fin de semana. Pero él está contento, sí, porque él viene con comida para todos los muchachos. Algunas veces. Sí, otras veces las trae puestas. Pero bueno, hablemos ahora de la Selección Nacional, porque pareciera ser que se avizoran algunas modificaciones, algunos cambios que pueden existir en esta Selección Nacional. hay que tocar el tema con mucho cuidado, porque hay muchas malas informaciones, y digo malas porque son desinformaciones al final, mucha confusión. Hoy dos personas me hicieron la pregunta, mire, pero ¿por qué Guatemala si tenía seis puntos, apareció con siete y ahora ya no vamos al Mundial? Es totalmente diferente. ¿En serio te preguntaron? Te lo prometo. Hay exageradamente una confusión muy grande. Fíjate. No, no, yo creo que más aficionados. Totalmente desunicados. Mucha gente a través de, justamente mucha gente a través de redes sociales se comunicaba y decía eso, mire, que ya quedamos fuera del Mundial, y que no, esto es algo completamente distinto. Pero hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. En torno a lo que Guatemala estaba jugando. Fíjate que más que eso, Milton, ¿sabes qué? Creo que la gente no se informa, que es muy diferente. O se informa mal. Porque, por eso, ¿te recordás en nuestra época, Milton y Walter, que también, pues no se la lleve jovencito? Pero te digo, ahí la fuente era cuatro fuentes. Ibas con el papel en la mano de lo que te habían dado. Cuatro medios importantes que se giraba la información. ¿Correcto? Sí. Bueno, luego fue evolucionando todo esto y comenzaron las redes y demás. Entonces, antes, pues sí, si no lo escuchabas tenías que esperar y si no lo mirabas hasta el otro día, en fin. Pero hoy te puedes informar en la misma página. O sea, te metes a la página de CONCACAF y te lo dice y te lo informa todo. Entonces, yo sí creo que, muchos que a lo mejor ni se confunden que el partido contra Costa Rica fue de eliminatoria. No. No hay excusa, ¿eh? Ni siquiera es desinformación, Milton. Y no quiero entrar, obviamente, a polémica. No sé si es mi punto de vista. Yo respeto mucho la tuya. Sino voy más bien a que no se informan. Sí. Hoy hay más capacidad para hacerlo. Hay más elementos. Hay más lugares. Obviamente que sean oficiales y te vas a dar cuenta que ahí está. Ahí están las estadísticas, los números. Todo te lo dice ahí. Entonces, yo sí considero que es estar fuera de. Ahora, sobre lo que viene para selección nacional, pues bueno, primero, clasificar a Copa Oro. En serio, que ya se nos están agotando las clasificaciones. Para Copa América, no se logró. Avanzar a la siguiente ronda, que era estar metido ya en Copa Oro, tampoco en este torneo de la Liga de las Naciones. Nos queda el repechaje. Si no, Guatemala no asistiría a Copa Oro. ¿Correcto? ¿Te imaginas que llegaría totalmente sin ritmo de competencia a los 2 de junio? Pues sí, a eso voy. Por eso es importante. O sea, ya no hay que ni siquiera buscar ningún tipo de justificación si no se llega a la Copa Oro. Y sobre todo porque es una incógnita de cómo va a ser ese repechaje. Regularmente lo hacen a un partido, y no en Guatemala ni en la sede del país, que es el rival, sino muchas veces es en Estados Unidos. Porque esto ya es ronda preliminar de Copa Oro. Bueno, ¿te recordás que la Copa Oro anterior, esas rondas preliminares se hicieron semanas antes? Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos, como bien decís. Sí. Bueno, hay otra. Entonces eso lo hace más complejo. Hay otra información. Ahí la veníamos manejando en la semana. Hoy lo hablábamos con Milton, lo hablábamos también con Sandy. El hecho es de que Selección Nacional, después de un tropiezo como el que se tuvo ante Costa Rica, que entiendo que eso generó mucha molestia de la afición, se habla en torno a qué puede cambiar en Selección Nacional. A ver, sobre el tema de Luis Fernando Tena, Luis Fernando continuará como técnico de la Selección Nacional, al menos eso es lo que tenemos claros hasta el momento. Lo trajeron no para Copa Oro, no para Liga de las Naciones. Él lo trajeron para la eliminatoria. Para la eliminatoria. Por eso se llama Proyecto 2026. Aunque entiendo que todo esto también son objetivos que se trazaron y que no se han cumplido. Su mejor actuación en Copa Oro. Ahí creo que le cambió la mentalidad a muchos sobre eso de que Guatemala podía llegar más lejos en la Liga de las Naciones. Ahora bien, ¿qué pasa en el entorno de Selección Nacional, compañeros? Y es una información que simplemente está generándose, mas no es oficial. Está en el ambiente. Está en el ambiente, está en el tema futbolero. Y es que Luis Fernando Tena tenga otro apoyo en su cuerpo técnico. Y todos analizan eso y demás. Es lo que nos han mencionado. Creo que usted también, Milton Che. Y resulta que una de las ideas, aunque lo que diré no es oficial, pero es lo que se viene manejando, que su hermano esté en el apoyo directo con don Luis Fernando Tena en la dirección de Selección Guatemala. Y sería el capitán Furia, Alfredo Tena. Recordemos que el profe Flaco Tena estuvo en Chivas. Sí, claro. Y este señor estuvo en el América, marcó una época. Dejémoslo como una versión que hasta el momento no es oficial y puede que ni siquiera se dé. Que de hecho te digo, él... Pero se está escuchando esto ahí en el entorno. Y él era candidato para ser asistente técnico del Vasco Aguirre en la Selección de México hace dos, tres meses, más o menos. Dejémoslo en versión. Es un técnico que puede apoyar mucho. Tengo entendido, Pedro, que en los próximos días, creo que mañana o la próxima semana se va a presentar el informe al Comité Ejecutivo de la Fede Fútbol de parte del profe Tena en torno a lo que se ha trabajado en los últimos partidos. Esto no es que la reunión se haya pedido por lo que sucedió. No. Es que así es normalmente. Así está en el calendario. Después de cada cierta cantidad de juegos él presenta un informe al Comité Ejecutivo. Así que se va a presentar ese informe. ¿Y por qué lo menciono? Porque probablemente acá se puedan platicar este tipo de temas. Sí. Puede ser. Es lo que se espera. Ahí se hablarían esos temas del informe. Se hablarían futbolistas, comportamientos de futbolistas, declaraciones de algunos futbolistas según lo que uno tiene entendido y todo lo que tiene que ver. Ahí es un mire pasó esto y esto y esto de todo, en todo, en todo sentido. Así que vamos a ver qué es lo que acontece. Hoy la CONCACAF también les comento compañeros ha dado a conocer algo que habíamos adelantado ¿te acordás Pedro? El ranking de los equipos bueno de las selecciones de la CONCACAF y en el top 10 aparece Guatemala ahí está en el noveno lugar ahora encima de Trinidad de Tobago por debajo de Haití de Honduras, de Jamaica, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Canadá y México. Y te diría que donde está Guatemala en este momento tiene lógica, Milton. Tiene lógica. Por supuesto. Trinidad no la está pasando bien. Guatemala pareciera que sí después no se pudo. Yo creo que el objetivo de Guatemala si lo vemos a muy corto plazo en el tema ranking es ser octavo y bajar Haití al puesto nueve. Sí. Bajar a Honduras al puesto no es complicadísimo se llevará un muy buen tiempo. Seis plazas directas al mundial y dos repescas. Guatemala está en noveno lugar. Sí, de esas seis directas tres ya están, ¿verdad? Que son los países cedidos. Y este es el ranking para Centroamérica. El mejor hoy es Panamá. Le sigue Costa Rica. Y sin duda Panamá. Sí. Y sin duda Panamá. Después está Honduras. Nuevo. Cuarto está Guatemala que es cuarto de Centroamérica y noveno de la general. El Salvador, Nicaragua, Belice. Sí, en ese sentido recordaremos que hace unos meses Guatemala ni siquiera era top ten. Sí. Éramos doce y no nos movíamos. Doce, once, por ahí se mantuvo. Hoy ya está en el puesto nueve. Para mí el objetivo a corto plazo es bajar Haití al puesto nueve y Guatemala ser puesto ocho. Y como dije hace un momento ya pensar en que se baje a Honduras del puesto siete al puesto nueve y Guatemala pida ese puesto siete y lo consiga a base de fútbol. Ahora en este momento lo veo difícil. Pero a ver, el tema Haití sí y las eliminatorias ayudan mucho a mejorar tu ranking. A mí, ¿saben qué me preocupa? ¿Se cierre contra Jamaica? No, aparte de que siempre vamos... Y te apuesto que se hace en una cuadrangulada y nosotros hablábamos de visita. Así es. Pero mira, primero está México, Estados Unidos y Canadá. Los tres están clasificados al mundial. Es uno, dos, tres. Después viene Panamá. Después viene Costa Rica. Después viene Jamaica. Después está Honduras, Haití y Guatemala. Cinco para tres puestos directos. Cinco para tres puestos directos. Dos repechajes. Y no le hemos ganado a ninguno de ellos. Sí, por eso es tan importante y lo mantuvimos acá, ese comentario durante días antes del juego contra Costa Rica. Si quieres dar pasos en la eliminatoria, aunque esto sea Liga de las Naciones, tenías que vencer a Costa Rica de visitante para cambiar la historia e ir mentalizando a tu propia gente que es posible ganar en Costa Rica. Después de que no se ganó esta semana y que el dato nos decía que desde 1980 no se le gana Costa Rica en Costa Rica, más tiempo se llevará en cambiarle eso al jugador guatemalteco. Porque lamentablemente era el momento, ¿cuándo fue? El lunes, ¿verdad? Sí. El lunes pasado de decir, bueno, ya se volvió a ganar, importante. Das al menos señales de que en la eliminatoria, si te los vas a ver, ya supiste que es ganar ahí con este grupo. Pero ni el grupo anterior ni el anterior, y así nos vamos, ganaron en Costa Rica. Para llegar al Mundial tenés que ganar en condición de visitante, tenés que hacerlo ante Costa Rica, ante Honduras y ante Panamá. Nos sacaron ventaja. Ya no se puede hacer eso con facilidad en Panamá, tampoco en Honduras, mucho menos en Costa Rica. Así que de este aprendizaje ojalá existe un cambio importante por decir aprendizaje en otras palabras, ¿sabes? Sí, sí. Totalmente. Vamos a la pausa, si les parece a ustedes, y regresamos con más aquí en Arema. Ya hablamos ahora del Deportivo Zacapa. Hay una situación con el equipo de los gallos. Primero, se recuerdan ustedes que la Junta Directiva puso el equipo a la disposición por el tema económico. Luego, se empezaron a vender las acciones intentando recaudar la cifra de dos millones de quetzales para poder sanear las deudas. Bueno, hubo una reunión con Alebrijes de México. No se llegó a un acuerdo, parece ser, por el equipo de Zacapa. Pero, pero, hay un empresario Zacapa Neco, que no se conoce su nombre, se dice nada más que es un empresario Zacapa Neco, que dijo, yo agarro al equipo, aquí está el dinero para las deudas y yo asumo el resto, porque yo quiero salvar a mi equipo. Bueno, si es así, ¿te recordás que justo decíamos que aparezca alguien en Zacapa? Yo recuerdo que en su momento, corríjame, ya también los años de pronto lastiman mi memoria, el que siempre salía o se mencionaba era don Santiago, ¿verdad? Sí, don Santiago estaba en paz descanse. En paz descanse, siempre era uno de los que salvaba al equipo. Pues ahí está el futuro de Zacapa, bueno, si hay alguien que llegue, aporte, tome las riendas del equipo, pues magnífico para salvarlo. Que lo haga. Pero también es cierto que se asesore de gente que sepa de fútbol alrededor, que le dé el consejo adecuado, que coloque un gerente deportivo que sea principalmente exfutbolista y que aparte se haya fortalecido en el tema administrativo, que esté actualizado, que tenga opciones, que no solo sea porque fue una gran figura, porque hemos visto que a veces grandes figuras tampoco dan la talla, sino gente que realmente se involucre en el tema de gerencia deportiva, que sepa muy bien manejar un equipo, que esté argumentado y todo eso que significa estar actualizado, le puede ir bien a muy mediano plazo. Pero aquí lo principal es quien llega levanta la mano y dice a ver, levantemos a Zacapa y pareciera que por ahí ya hay una persona aunque se desconoce el nombre y apellido. Ojalá que lo logren y ojalá que sí se pueda dar. Zacapa mañana abre la jornada, se enfrentará contra el Deportivo Guastatoya, vaya si no es un partido importante para los dos, Zacapa juega de local, está en el último lugar, ninguno de los dos ha ganado, han sido dos historias totalmente complicadas pero similares en lo duro que le está tocando el campeonato. Algunos podrían pensar incluso que ya están jugando descenso por la cantidad de partidos que faltan para este torneo y por la cantidad de puntos que ellos llevan. Esa es la situación. Con eso vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Caravana Informativa El espacio del ciclismo nacional con la información de todas las especialidades que se practican en nuestro ciclismo. Acompáñanos a partir de este momento en las redes sociales y Televisión Guatapalteca para conocer la actualidad del ciclismo nacional. Es placer saludarlos y esta es la Caravana Informativa aquí donde se actualiza con todas las novedades de nuestro ciclismo. Un legado histórico. Hice todo el esfuerzo de ganar la Vuelta a Guatemala ya que es de hace nueve años que no se había logrado y creo que le doy gracias a Dios y se le dedico a mi a mi equipo Windsor Formos y para todo Guatemala y voy a seguir luchando para tener más triunfos para Guatemala. Vuelta ciclística internacional a Guatemala del 25 de octubre al 3 de noviembre. No puedes perderte la oportunidad de disfrutar a las grandes estrellas del ciclismo que competirán por el cetro en las distintas carreteras y localidades de nuestro país. 10 días de adrenalina y pulsaciones a tope y la disputa de las etapas que harán vibrar intensamente las emociones que solamente la Vuelta a Guatemala te pueden provocar. Pedalea para soñar y Fédérate para triunfar. Invita. Mi nombre es Cedras Donaldo Morales Quinzón el ciclismo es vida y la Vuelta es nuestra pasión. Federación Guatebal Teca de ciclismo. Arrancó Arrancó la última etapa. La máxima fiesta del ciclismo local e internacional llega del 25 de octubre al 3 de noviembre. Le invitamos a estar presente con nuestra sintonía o bien en la ruta asfáltica para poder disfrutar de estos haces del pedal. Cada meta volante, cada premio de montaña y por supuesto cada llegada usted la tendrá en la transmisión de Federación Guatemalteca de Ciclismo. No se olvide de sintonizarnos en Facebook y también en la plataforma de YouTube. De eso mismo hablamos con el profesor Omar Osvaldo Ochoa. Él nos adentra con el tema recorrido, cómo ha sido confeccionado y qué particularidades trae consigo esta nueva edición en la cual se presume será de un gran calibre por la calidad de equipos y la calidad del recorrido elaborado. Muchas gracias Carlitos. Creo que lo que vale la pena resaltar en primer lugar son los cambios de fecha ya que lo que buscamos es seguir las recomendaciones por parte de la UCI que cada día quiere más seguridad para toda la caravana en general. Algo más que resaltamos en esta vuelta es el volver nuevamente a tramos de terracería pero buscar la seguridad total para los corredores se tiene nuevamente lo que es la llegada a Fraijanes pasando por la Cuesta del Chocolate en donde encontraremos tres tramos de carretera de terracería en donde ya también tenemos el compromiso y ofrecimiento por parte de la Municipalidad de Fraijanes que esos tramos van a estar en buenas condiciones para que la etapa dos que llega a Fraijanes tenga esa emocionante parte final de los últimos ocho kilómetros también vale la pena mencionar el tramo de terracería que vamos a tocar en esta 63 Vuelta a Guatemala que es la utilización de la ruta a Pantaleón que encontraremos de igual manera un tramo de cuatro kilómetros el cual lo vamos a utilizar en dos ocasiones y de igual manera tendremos el ofrecimiento por parte del ingenio Pantaleón el que esa terracería está en óptimas condiciones también la llegada a San Pedro y Epocapa será algo muy bonito porque por vez primera la Vuelta a Guatemala va a incluir un premio de montaña fuera de categoría que eso hace a que la Vuelta a Cara ya sea más interesante algo también que debe destacar es que vamos a visitar lugares por primera vez como es la salida en Patulúl nunca lo habíamos hecho lo que es la salida principalmente de la etapa cinco que es Ocoso San Marcos la verdad es una playa bastante bonita algo que nunca habíamos tenido el gusto de conocer y que saldremos este año la salida de Ocoso es a nivel del mar y vamos a finalizar la etapa cinco que es cinco estrellas quisimos cambiarle un poquito de nombre a las etapas principales como lo es la etapa quinta que sale de Ocoso San Marcos pasará por todo Coatepeque Retauleu Quetzaltenango y la meta final estará ubicada en la quinta en San Francisco el alto estamos saliendo de un lugar en donde nunca lo habíamos hecho y finalizando en un lugar donde también va a ser histórico la etapa esta pues saldremos a nivel del mar llegaremos a dos mil seiscientos cuarenta metros algo muy difícil además la temperatura seguramente estaremos a más de treinta grados y vamos a finalizar a dieciocho grados más o menos entonces esto hace difícil la carrera lo otro importante para esta vuelta a Guatemala que no se había tenido es la incorporación o el hallar que estén presentes nueve equipos extranjeros y de ellos siete equipos continentales esto no se había dado tan bien es lo que hace a la vuelta diferente siempre digo que es el crecimiento que la vuelta está teniendo porque ya equipos continentales hacen el espacio para estar en la vuelta y esto pues da indicaciones que los eventos organizados por la federación son eventos que a la gente les gusta principalmente a los equipos continentales y esto pues nos da tranquilidad y felicidad porque se sigue pensando en grande también el iniciar en San Juan la Laguna con esa dificultad de los primeros dieciocho kilómetros que es una dureza increíble el llegar a Chimaltenango que ya no lo habíamos hecho hace muchos años también eso tiene muy contenta a las personas algo muy importante es la última etapa que yo menciono que será la etapa en la cual vamos a tener más público porque salimos de San Juan de San Pedro perdón de San Lucas Zacatepeques vamos por lo que es Tejar hay una meta volante pasamos toda la población de Chimaltenango llegaremos a una meta volante que está ubicada en el restaurante Chichoy porque ahí estamos pastelitos seguramente luego ingresaremos a Tecpan vamos a conectarnos en la nueva ruta entre Tecpan y Zumpango en donde va a estar ubicada una meta volante pasaremos por Pachipsía que hay un ascenso ahí con mucha dificultad vamos a buscar lo que es el libramiento para entrar a Parramos luego buscamos Pastores utilizamos la RN14 para llegar a Ciudad Vieja y la meta final estará ubicada frente al Parque de la Antigua que es algo también maravilloso el poder finalizar una etapa y final de Vuelta a Guatemala en el Parque de la Antigua el ciclismo tuvo un punto de partida hoy se vive la edición 63 sin embargo esa primera piedra del ciclismo nacional la recordamos a continuación en Memorias de la Vuelta los datos de la Hemeroteca Nacional registran la fecha del 2 de agosto de 1925 cuando se realizó la primera prueba en nuestro ciclismo patrocinada por el Imparcial diario propiedad del periodista Alejandro Córdoba en esa primera carrera celebrada en Guatemala tuvo como recorrido la etapa saliendo del mercado del guarda se fueron rumbo hacia Matitlán la prueba al final del recorrido fue ganada por Julio Utrera según registran los canones de la historia esto en el marco del gobierno liderado por Miguel y Dígoras Fuentes después de eso vinieron los campeonatos nacionales en la ruta hacia Texpan para luego dar por celebrada las famosas pruebas de tres días y posteriormente la vuelta centroamericana antes de llevar a cabo el inicio y la puesta de la primera piedra en la historia de nuestras vueltas el lejano 4 de abril de 1957 se realizó la primera etapa de nueve que se compuso ese recorrido para esa primera edición el sitio designado para la reunión fue el Parque Central una inmensa cantidad de aficionados a pesar de ser un día laboral se dio cita para poder celebrar el regocijo y también conocer el recorrido que se tendría por diferentes carreteras de nuestro país con la presencia de tres equipos extranjeros México Costa Rica y El Salvador adicionalmente de tres equipos nacionales tomaron la partida dentro de ellos la cuarteta nacional encabezada por Jorge Surqué Jorge Armas Víctor Canel y Florencio Alvarado en el Palacio de los Deportes se hizo la juramentación respectiva con la presencia física de estos equipos luego se hizo el traslado pasando por las calles céntricas de nuestro país para poder llegar hasta la avenida La Reforma la caravana estuvo compuesta en primera instancia por 64 corredores que fueron los que engalanaron las diferentes carreteras 140 kilómetros depararían divididos en esos nueve días de competencia para poder brindar la emoción que el pueblo necesitaba en ese entonces el recorrido partió de la avenida La Reforma hacia volver a liberación posteriormente bajaron por la ahora conocida calle de Liceo para conectar con la décima avenida pasando bajo el famoso puente olímpico o puente de la ciudad de los deportes frente al estadio nacional Amateo Flores tomando el respectivo retorno frente a las oficinas centrales de los ferrocarriles de Guatemala La Fegua y nuevamente de norte a sur bajar por el columpio bajo el puente de la ciudad de los deportes luego de sendos ataques fue Jorge Armas quien finalmente propició una fuga la cual logró controlar en los diferentes tramos carreteros en el último espacio del recorrido conectando con el boulevard liberación tomando el retorno conecta directamente con la avenida Reforma y allí es donde Jorge Armas se convierte en el primer ganador de etapas en la historia vuelta ciclística Guatemala escribiendo así con letras de oro su nombre en la historia de nuestras vueltas de hecho se convirtió en el primer líder de vueltas a Guatemala aunque recordamos que Armas ganó también la segunda etapa al día siguiente en esa misma edición en Quiché se ha realizado una competencia de ciclismo de montaña allí estuvo nuestro compañero el periodista Nerya Xivinac quien nos da a conocer por menores sobre el acontecido resumiendo a continuación lo sucedido en esa importante competencia gracias Carlos continuamos con más información en Caravana Informativa se realizó el reto Alasquita en Chatinap cuarto en el departamento del Quiché en su cuarta edición recorriendo caminos de terracería entre los municipios de Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché la competencia reunió a los amantes del ciclismo de montaña de la región sobresaliendo la participación de ciclistas élites en un inicio se mantuvieron adelante los ciclistas Brian Ríos Genaro Velázquez Rudy Matzar y Daniel Deleón a la hora de adentrarse a los sectores montañosos fue Brian Ríos quien sorprendió a sus contrincantes marchando en solitario hasta la meta primer lugar para Brian Ríos del equipo Cerámica Castelli Ópticas Deluxe Asociación de Quetzalterango la segunda casilla para Genaro Velázquez de la Asociación del Quiché y tercer lugar para Daniel Deleón de la Asociación del Quiché en categoría femenina dominaron Sofía Cuá de Lópticas Deluxe y Melanie Poncio de la Asociación de El Quiché Gracias por su atención a esta edición de la Caravana Informativa Volvemos en una próxima entrega para seguirles actualizando con todo lo relacionado a nuestro ciclismo Mientras tanto le invitamos a que por nuestras redes se siga informando en todo lo que haga siempre se siga motivando porque el ciclista sigue entrenando sigue pedaleando eso significa que la rueda sigue rodando y esta caravana siempre le seguirá informando hasta pronto nos vamos que estén bien Walter Milton hasta mañana Buenas noches Teleón se presentó Área Grande Teleón se presentó